Helicópteros, tres helicópteros también de nuestro servicio aéreo, tenemos drones. El gobierno entrante anunció que no habrá alfombra roja, contrario a otras posiciones presidenciales, pero no es el único cambio. Se ha decidido cambiar el besamanos por saludo presidencial. El besamanos es algo muy antiguo, en donde te besan la mano, en una reverencia, entonces el besamanos no tiene lugar. El evento ha sembrado gran expectativa entre los ciudadanos. Que haya equidad, que haya un poquito más de sentido de pertinencia con nuestro campo. En Bogotá, Colombia, Azul Ayucroz, Noticias Caracol.